Y hola chicos, hola chicas de youtube, ¿cómo están? Una vez más aquí me enterré el nuevo video Y hoy, después de un mes de no subir un top, hoy tengo para ti y tu deleite uno que tenía unas enormes ganas de subir ya Basta de sorteitas y directitos porque, porque, estas son los 8 mejores eventos de terror ya Estos eventos y como todos mis tops se basan en mi opinión personal y opinión comunitaria Así es como se van a estar midiendo estos números, así que podemos empezar con el número 8 Así que este ha sido uno de los mejores eventos que pudieron meter en la 1.4 ¿Por qué te estarás preguntando? ¿Juegas por paz, tranquilidad en Terraria? En estos eventos no te tienes que preocupar por nada, solo el viento en tu cara con tu cometa O la lluvia de esta, solo pasar las no... Oh que la chingada Solo pasar las noches en casa escuchando esa canción Ah que días Mira quien viene por ahí, Guillermo, mi buen amigo Hablemos de estos eventos Generados aleatoriamente, el viento inicia cuando su velocidad es mayor a 20 millas por hora O lo que sea que signifique eso Y termina cuando el marcador llega a 16 o menos de millas por hora Las únicas mejoras que puedes tener en este evento es Tener esta nueva cancioncita y... ¿Cometas? ¿Cometas? Bien Relogic, bien Eso Relogic, pudiste meter a Cthulhu como jefe final o explicar más de tu lore Dar a conocer más texture packs o siquiera sacar una traducción adecuada al juego o no Decidiste que era mejor estar durante horas volando un cometa digital Y un sistema de golf súper complicado Pues básicamente es lo que teníamos en mente Y aún con esas llevas 24 copias del juego compradas Tuche Así que un evento de verdad Empecemos con el número 7 Este es uno de los primeros eventos al cual te vas a enfrentar tú Siendo un pequeño bebé en Terraria La luna de sangre es un evento al cual vas a enfrentarte en tus primeros días Con una probabilidad de 11% Después de que tengas los 120 de vida cada noche Una de las primeras violadas en tu partida Ya que la generación de enemigos es triplicada en esta noche Tú dime ¿Eso es suficiente? ¡No! Hay nuevos enemigos ¿Cuáles? Estos son Los novios Animales corruptos O del carmesí El goteador Y un zombie rojo Y en hard mode Meter a tu tía en el juego Para más dificultad Ahora Tú tienes la 1.4 Este evento se pone bastante interesante Ya que tenemos nuevos mini jefes En este evento Al pescar en el mar Y ya Si entramos en el modo difícil Son bastante hijos de puta Sale un crustáceo bastante flama Mega tiburones que son fuertesísimos Y tú Que bueno Está ahí ¿Qué es esa mierda? Pícale a una mujer NPC Anda No pasa nada Después de algo de movimiento Vamos al Número 6 Con un evento bastante bonito Después de vencer una invasión O un jefe En la siguiente noche Tendrás este hermoso evento El cual es la noche de linternas Que sueltan los NPCs Este evento transmite una tranquilidad De verdad Sin igual Puedes pasar la noche tranquilo Además de que este evento Sube tu suerte en un punto tres puntos Bueno si nos iban a dar tan poquito Mejor no nos hubieran dado No sé cómo funciona aún la suerte en Terraria Pero ya hay unos videos de ellos Así que te recomiendo buscarlos También esta chica fiestera El NPC Vende unos nuevos globitos Estos globitos Solo se venden en este evento Son unos consumibles Que son simplemente visuales Mucho más que decir de este evento Pues la verdad es que no Ahora Después de un poco de calma Hay uno que te toca hacer De los más estresantes De estas invasiones Uno que se invoca post Plantera Tendrá una duración De toda la noche Con oleadas Que van hasta la 15 Así es amigo Te estoy hablando De la luna calabaza Aún estando A niveles ya altos Este evento Es algo complicado Teniendo dos jefes En este evento Si eres invocador Te interesa Matar a este arbolito Para hacer esta Spooky armor Armadura de madera En carmo No es una armadura de madera Es La armadura de madera Hecha con 750 De madera De este árbol Tardarás un gran tiempo En conseguirla Amigo mío ¿Vale la pena? Me Encontrarás Una gran variedad De enemigos Que deberías enfrentar Al pecho al aire Y el maestro Pues Si es una buena acogida Amigo mío Este evento Es necesario Me Este evento Está en este número Por ser uno De los eventos Más divertidos Y también Por ser un buen reto Ahora viene un evento Que a muchos Les encanta Así es Te estoy hablando De el eclipse Este evento Tiene una probabilidad De 5% De salir Después de matar A un jefe mecánico Este evento Tiene su prioridad Ya que Como sabemos Es necesaria Para hacer la Terra Blade Así es Debes de conseguir Dos espadas De héroes rotas Para así Craftear A tu bonita Terra Blade Soltadas por La polilla Que se encuentra En este evento Esta polilla Tiene una probabilidad De soltarte De la Broken Hero Sword De un 25% También tenemos Otros enemigos Como puede ser Una cosa del pantano El Frankenstein El Ojo Sword Este evento Tiene una pequeña mejora Ya que Si matas a plantera Al siguiente eclipse Que salga Tendrás nuevos enemigos Como puede ser El Butcher La Esfera de la Muerte El Doctor Manfly La Cabeza de Clavo Y el Psicopata ¿Quieres el arma Más rota del juego? Agarra un Escusado Una espada De héroe rota Combínalos En un Junque Y ya verás Lo que te sale Ahora Vamos con el Número 3 Este Va a ser uno De los eventos Más difíciles Que vas a considerar En tu Endgame Justo después de matar Al Colem Vas a encontrarte Una sonda Rondando por el mundo Esta sonda Te detecta Si pasas detrás de ella Y si dejas que escape Una invasión arsiana Entrará en tu juego Dando paso También a uno De los minis jefes Más rotos Del juego Estamos hablando De este platillo volador Que es su dueño Va 150 de melee 200 por disparo Y 450 del rayo Imagínate Si te toca Un crítico De ese rayo Si O cierto Ahora en el Número 2 Último Evento Al que te vas a enfrentar En Terraria Donde te enfrentas Cara a cara Con Moon Lord Y cuatro pilares Que El rojito puede llegar A ser culo Pilar solar Por diferencia El más difícil Y puto Nada más que decir Vas a morir Y mucho Con este pilar Así que Buena suerte Amigo Este evento Se invoca Al vencer Al cultista lunático Un jefe Que aparece Después de vencer Al golem Y para ser sinceros Este jefe Es fácil A propósito Para que después De vencerlo Tremenda violada Que te pueden Meter los pilares No importa Cuantas veces Mueras Nunca Se irá Hasta que lo venzas Y que pasa Después de que lo vences Algo no tan Malo ¿Verdad? Pasando este evento Final ¿Qué puedo Haber aquí? Pasemos Con el Número 1 El número 1 Es un evento Que Oh Amigo Ya van Varias veces Que nombramos Mira 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 Tu flojito Tu flojito Y Comperando Porque el evento Del cristal Eternia Lo considero Uno de los mejores Y más divertidos Del juego Consiste en la defensa De un cristal Con torretas Y mucho pecho al aire Al estar en la dificultad 3 Estas dificultades Avanzan Según como avances En tu mundo Pasando a la segunda dificultad Al matar A un jefe mecánico Pasas a la tercera dificultad Después de matar Al golem Y Esta última dificultad Es Imposible Pasarla Sin armas De moon lord También este lindo Gatito sale ahí Y la mesa Que tengo detrás Contestada A su pregunta Los que Hacen esa pregunta En cada video Hablaríamos de Betsy Y entrañaríamos Más en este evento Pero me di cuenta Que ya hablé Bastante de él En tres videos Así que te lo dejo aquí Espero que ya Por fin lo juegues Y consigas Tu propio gatito Ahora Ya para finalizar Vamos a hacer Unos anuncios Rápidos Para que no se te alargue Este video más El sorteo De los terrarias Ya terminó Chicos Muchas gracias Por participar Y los chicos Ganar Saldrán En un próximo video Si no se pasaron Por el directo Del viernes Pues Ya hay un botón De unirse En el canal Son los precios Más bajos Que encontré En youtube Así que Espero le des Una chica Si quieres Desbloquear Emojis En el canal Y unos cuantos Beneficios De más Y por último Y no menos importante También quería pedirles Que necesito Chicos Que quieran ser Administradores De un discord Que planea hacer Así que chicos Pues si va a ser El servidor Oficial Del canal Necesito Que sean Chicos Que ya sepan Del tema Al crear Canales Así que Ya saben Comentenme aquí abajo Si están interesados En ser administradores Y crear un canal Conmigo También estaré Publicando Algo en facebook Para los interesados Creo Que eso es todo Si es todo Bueno chicos Esto ha sido Todo por hoy Nos vemos en un futuro Y... Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!